En contraste con la situación de Aranjuez, en Telenteoquia Noticias les mostramos lo que sucede en el Parque de Villahermosa, en la Comuna 8 de Medellín. Todas las semanas los vendedores ambulantes del sector se dan cita para embellecer el lugar que les da su sustento diario. Con escoba en mano, estas personas que trabajan como vendedores ambulantes de carnes, helados, inflables, frutas, entre otros productos, se recorren todos los rincones del Parque de Villahermosa, en la Comuna 8, para dejarlo impecable. Ese aseo lo hacemos todos los lunes, todos los lunes de 9 a 1 de la tarde. Lo hacemos los vendedores informales, acompañados muchas veces de los soldados del Batallón Girardó y parte de la Policía Comunitaria que vienen a colaborar. La actividad se realiza después de cada fin de semana porque son los días que más se visita el parque. Por ser fin de semana queda muy sucio el parque, entonces en ayuda en varias y en embellecer esto acá, el lugar de trabajo, estamos programando la barría y vamos a pintar, estamos pidiendo ayudas para pintar las rejas, pintar las aceras, vamos a embellecer el parque naturalmente. Villahermosa siempre ha sido muy agradable, pero hoy es más agradable todavía y si seguimos con estos proyectos que se están manejando en el barrio, todos los días vamos a superar las márgenes de enriquecimiento del barrio. Cada mes estos vendedores informales también realizan una fiesta en el parque para los niños del barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!